El director de Protección Civil, Irán Álvarez, aseguró que ya entre su dependencia y fiscalización, han decomisado alrededor de 30 kilogramos de pirotecnia en diferentes zonas de la ciudad de Celaya, la cual está prohibida desde 1999, año en el que ocurrió el Domingo Negro, que dejó sin vida a 72 personas. Desafortunadamente existen páginas en redes sociales, donde se ofertan o son traídos por visitantes. Es un delito, si se almacena o se vende, si hay venta, es forma clandestina, no hay ningún lugar aquí en el municipio de Celaya con algún permiso, porque muchas veces les venden la idea. Y bueno, aquí nosotros también, bueno ya también se está investigando algunas páginas en Facebook, donde hacen la promoción de venta de pirotecnia. Y bueno, vamos a estar trabajando en conjunto, ahorita lo que tenemos únicamente de pirotecnia, que se ha decomisado, ha sido por parte de la dirección de fiscalización, que han sido 30 kilos. Esto fue en el operativo de la Virgen de Guadalupe. Y ahorita iniciamos ya apenas con el operativo para la venta y el almacenamiento. Apenas hace tres días, un pequeño de seis años perdió tres dedos al explotarle el cohete en la mano, motivo por el cual Irán Álvarez señaló que es importante la reacción de los padres de familia ante este hecho, pues son a veces los mismos quienes compran la pirotecnia a los niños. Aquí invitamos a los padres de familia que vean a sus hijos, que les prohíba esta actividad, muy riesgoso y bueno, pues este, no hay que decir después, híjole, si yo le hubiera dicho que no comprara y es la invitación que hacemos nosotros. Los daños que hace una quemadura por cohetes son muy diferentes a las de una quemadura normal, pues estos contienen minerales y cloro que hacen estragos en la piel y la deforman. En caso de que se presente algún accidente por el uso de pirotecnia, el director de protección civil recomendó lo siguiente. Para que los cohetes destelle, para que se vea la luz brillante, le ponen un producto que se llama polvo de aluminio. Este polvo de aluminio es un químico que reacciona con el agua, o sea, se oxida de forma inmediata y puede tener una reacción repentina, una explosión. Y esto puede ocasionar que también tengamos problemas en la piel, porque tenemos humedad y le echamos agua cuando, después de que nos quemamos, pero lo mejor es acudir al médico. En la cámara, Juan Carlos Miranda, para Vía Noticias, Ana Gaitán.